A ver, compañeras y compañeros, todos los que estamos aquí somos demasiado inteligentes, oigan bien, oigan bien. Yo los estoy escuchando y al final de cuentas concluyen que van a votar a favor. Este dictamen se va a votar por unanimidad a favor. Mi pregunta es, ¿qué estamos debatiendo? ¿Qué estamos discutiendo? No hay discusión, no hay debate, todo está por unanimidad, por respeto al tiempo de todas las compañeras y compañeros. Yo creo que ya deberíamos irnos a la votación y pido por reglamento que se someta a votación de una vez.